En el marco del Día Internacional de las Telecomunicaciones y Día Mundial de la Internet, Claro Nicaragua, en colaboración con Fortinet, empresa líder en servicios de seguridad en la red, presentaron a sus clientes la conferencia Ciberseguridad, el paso seguro a la transformación digital, con el objetivo de potencializar el crecimiento de los negocios, robustecerlos y aportar a su desarrollo a través del uso de la tecnología y las herramientas que éstas ofrecen. Claro se consolida como la única compañía de telecomunicaciones con cobertura en todos los departamentos del país y es pionera en introducir tecnología que aporta al crecimiento de las pymes y corporaciones, quienes garantizan calidad en sus servicios y productos al digitalizar sus operaciones. En el marco del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, Claro Empresas ha desarrollado un evento en conjunto con nuestros partners, enfocado estrictamente en el tema de ciberseguridad. Prácticamente la evolución que hemos tenido a nivel de sociedades conectadas, esto acompañado por supuesto de las inversiones en redes de telecomunicaciones, ha llevado a que tengamos nosotros hoy acceso a herramientas globales, pero de la misma forma tenemos acceso lamentablemente a riesgos globales. Riesgos que hoy por hoy no pueden ser menospreciados y aunque en menor medida quizás en nuestros países o en nuestras empresas hemos estado expuestos a ellos o hemos sido atacados, pues es una realidad que van a ser más relevantes de cara a los tiempos venideros y por esa razón tenemos que estar preparados. Y la mejor forma de prepararnos primero es conociendo de qué se tratan esas amenazas, conociendo cómo mitigarlas, conociendo con qué herramientas contamos y sobre todo conociendo que existen partners como Claro que estarán en el mercado apoyando a las empresas y apoyando en realidad a que lo que debe ser una herramienta para ser más productivo sea eso y no sea más bien una amenaza para el desarrollo propio de nuestras empresas y nuestro país. Y la idea es empezarnos a brindar cierta seguridad dentro de las empresas, que es lo que nosotros queremos como Claro, principalmente, llevarlos para que ustedes conozcan de que estar conectados es importante pero principalmente también estar seguros y protegidos es más importante para todas las empresas. Al final lo más importante que tienen todas las empresas es conocer la información que se tiene, que sea de forma segura. Les dejo un gusto acompañar a Claro en esta celebración del Día del Internet enfocados a la ciberseguridad. Sin lugar a dudas, el mundo de hoy es muy importante la tendencia de asegurar la información que nuestras compañías, nuestras organizaciones manejan de nuestros usuarios. Con eventos como este, Claro Nicaragua busca sustentar una robusta infraestructura de comunicación gracias a sus programas de inversión e innovación que responden a las necesidades tecnológicas de los nicaragüenses. Para Noticias 12, Gloria Campos.